Estimado visitante, para estar informado de los nuevos videos te recomendamos que después de suscribirte, actives las notificaciones. De esta forma YouTube te notificará inmediatamente cuando los nuevos videos estén listos. De la misma forma puedes hacerlo en tu móvil. Sigamos con el video. Aprende a quemar 500 calorías extras sin mucha dificultad. Veamos cómo puedes hacerlo. Toma nota. Hola y bienvenido a un nuevo video. Si te gusta que te expliques todo con plastilina, has llegado al lugar indicado, pues estoy convencido que tienes que saber que si por lo menos aprendes a quemar 500 calorías diarias en una semana, puedes estar perdiendo una libra. Hoy conocerás por medio de qué actividades lograrás quemar 500 calorías. Toma nota. Limpia tu casa y quemarás 500 calorías durante el proceso. No creas que solo una actividad deportiva es lo que te hará quemar calorías. Limpiar tu casa activamente durante 2 a 3 horas, esto logrará hacer que tus unidades calóricas de más disminuyan. Establece 1 o 2 días a la semana para tan importante plan. Labores de jardinería que te ayudarán a quemar 500 calorías. ¿Pensabas que era aburrido cortar y organizar tus plantas? La verdad es que una labor de 1 hora a 1 hora y media de jardinería logrará que puedas eliminar 500 calorías. Repite varias veces por semana esta actividad, te la recomiendo. Artes marciales para quemar 500 calorías mientras balanceas tu vida. Soy un amante de las artes marciales y quisiera que tú también te contagies de eso. Las artes marciales son una práctica que te llevan a fortaleza, humildad y también con unos 40 minutos de sucesiones de entrenamiento quemarás 500 calorías. Clases de zumba para perder 500 calorías. Dinamismo para quemar calorías. Si te gusta sentir la música y no puedes dejar de bailar ni siquiera el himno nacional de tu país, pues te encantará saber que por medio de una hora de zumba bailando, quemarás 500 calorías y perfeccionarás tus pasos para la próxima fiesta. Sin visos quemas calorías más rápido. No fumes, no bebas y no te drogues. Verás cómo quemarás calorías eficientemente sin esos factores. Como puedes ver son variadas las actividades que pueden ayudarte a quemar grasa en la comodidad de tu casa. Ponlas en práctica y verás los resultados. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó el video, apóyanos con un me gusta y compártelo en tus redes sociales. Recuerda suscribirte, es gratis. Aquí están otros videos que pueden interesarte. Muchas gracias por ver y hasta el próximo video.